Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al canal de Katia Man y Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 12 de octubre del 2018, un día muy especial para mí. Les comparto que hoy es el cumpleaños de mi precioso Daniel. Después de la tarde vamos a festejarle, así que desde aquí, un abrazo y un beso. Muchas bendiciones para mi precioso Angelito. Y bueno, disculpen esta pequeña intrusión, pero era importante para mí. El día de hoy, viernes, como habíamos dicho, siempre hablamos cosas de mujeres emprendedoras. El día de hoy vamos a hablar de un tema que también me encanta y me apasiona, que es la espiritualidad. Y el tema que nos convoca ahora es, ¿con qué frecuencia debemos meditar? Recordarán en otros videos anteriores que habíamos hablado la importancia de meditar, pues como madres emprendedoras enfrentamos muchos desafíos, tanto en nuestra vida personal como en nuestros emprendimientos. Y habíamos hablado también de la montaña rusa de las emociones. Y recuerden que este tema de meditar nos ayuda muchísimo para conectarnos con nuestra fuerza interior, para mantenernos equilibradas, reorientar también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Si afrontamos algún problema, alguna dificultad, podemos encontrar la solución dentro de nosotras mismas. Y en general, mantenernos equilibradas, activas, llenas de energía, ayuda muchísimo. Ahora, ¿con qué frecuencia yo debo meditar? Pues se aconseja hacerlo todos los días. Para las personas que no están acostumbradas, realmente les costará, dirán, pues no tengo tiempo. Pero créanme que sí se puede. Se puede empezar de poco a poco con sesiones de pronto de 5 minutitos, de pronto en el día, en la tarde también. Pueden comenzar solo en el día o solo en la tarde. Pero conforme va pasando el tiempo, generar ese buen hábito e ir aumentando minutos, minutos en cada semana. Lo ideal sería entre 20 a 30 minutos en la mañana y 20 o 30 minutos en la tarde. Recuerden, necesitamos estar en un espacio en silencio, donde estemos cómodas, normalmente sentadas, no necesariamente. Escuchar una música relajante. Y en mi caso, les comparto que yo escucho una meditación guiada por Deepak Chopra. En realidad, son meditaciones muy buenas. Es un especialista en la parte de cuerpo-mente. Ayuda muchísimo. Y bueno, ahí queda la tarea. Realmente, les invito a que hagan el esfuerzo y generen ese nuevo hábito de meditar. Van a tener muchísimas más cosas que ganar que perder. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden escuchar el podcast de Madres Emprendedoras, si quieren escuchar un poco más. Y les espero el próximo lunes con otro video aquí en el canal. No olviden activar las notificaciones. Y adicional, claro que sí, invitarles a que visiten katiaman.com, donde próximamente habrán esos cursos tan esperados de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Nos vemos. Chau.